Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo, bienvenido, bienvenida, porque hoy vamos a ver cuál es la rutina de glúteos de Jennifer López. La verdad es que hay bastantes noticias, hay muchos artículos, hay muchas revistas que hablan de muchas celebrities, como en el vídeo que analicé a Kim Kardashian, pero la verdad me ha llamado mucha atención el entrenamiento de Jennifer López. Jennifer López a mí personalmente me parece una mujer súper top, que es muchas cosas, ha conseguido un montón de cosas, no solamente ser una gran cantante, sino que también una gran actriz y al final una persona con muchas cosas que hacer, por lo que al final Jennifer López me parece una persona muy admirable. Pero vamos a ver su entrenamiento y de forma concreta vamos a analizar su entrenamiento de glúteos. En algunos artículos, como estoy viendo ahora, en algunas revistas, se habla del último entrenamiento de glúteos tonificados y fuertes de los que ella presume a sus 52 años. Y su entrenador nos da algunos consejos para conseguir un cuerpo como el de Jennifer López a esa edad. El caso es que vamos a ver si estos ejercicios que ella realiza los hace bien, los hace mal, tiene ese cuerpo gracias a esos ejercicios o es por pura genética. Vamos a verlo todo al detalle. Como siempre digo, lo más importante siempre es entrenar, eso es principal. Da igual cómo entrenes, si te estás moviendo, si estás haciendo ejercicio, si llegas a sentir ese cansancio en tus entrenamientos, si te esfuerzas y lo haces de forma constante, seguramente ya estés haciendo muchísimo por tu cuerpo y por tu salud. No obstante, para acercarnos más a unos objetivos u otros, debemos entrenar con el principio de especificidad. Es decir, tenemos que intentar llevar un entrenamiento específico para lo que queremos. Y ya os adelanto que el entrenamiento de glúteos que se da por parte de, no sé si el entrenador de Jennifer López o por quién o por estos artículos que estoy viendo o incluso por vídeos que he visto en YouTube, no es el más apropiado para aumentar los glúteos o trabajarlos. La primera recomendación que nos dan, que dice así, uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer nuestros glúteos y piernas, son las sentadillas. Para asemejarnos a Jennifer López, su entrenador, nos recomienda unas en concreto, las sentadillas sumo. Las sentadillas sumo, precisamente, no es el mejor ejercicio para trabajar los glúteos, ni es la variante de sentadillas que más hará trabajar tus glúteos. Este tipo de sentadillas se caracteriza, como bien dice aquí, piernas más abiertas y con la punta de los pies hacia afuera. Bueno, realmente aquí lo que vamos a hacer es acortar el recorrido, no vamos a poder bajar tanto al hacer una sentadilla sumo como en una sentadilla convencional o una sentadilla donde sí que se acentúe bastante la cadena posterior. Y es que, obviamente, vamos a limitar nuestro recorrido al separar las piernas y no solo eso, sino que además estaremos trabajando mucho más la parte interna del muslo, que vienen a ser los aductores, muchísimo más que los glúteos. Los glúteos, para que consigan trabajar una sentadilla, deben delongarse mucho más. Y para eso podemos hacer una sentadilla como esta, una sentadilla glutificada, donde ahora os pongo las dos variantes de sentadilla y como podéis ver, a simple vista, se consigue un mayor rango de recorrido en una sentadilla, como os recomiendo yo, glutificada, con algunas modificaciones en la técnica. Y además, no solamente estaréis observando un mayor rango de recorrido, sino que además estaréis viendo cómo el glúteo se estira mucho más, cómo las fibras del glúteo se elongan con una tensión en este movimiento y en la sentadilla sumo, pues no tanto. Esto no quiere decir que la sentadilla sumo sea un mal ejercicio, pero no es, ni mucho menos, la mejor variante para trabajar tus glúteos. Otra recomendación que nos da es que, si quieres más intensidad, pruebes a elevar los talones mientras flexionan las rodillas. Si elevamos los talones, es decir, nos quedamos de puntillas, cuando hacemos una sentadilla, realmente lo que estamos haciendo aquí es todavía llevar más la carga hacia los cuádriceps. Si a esto le sumamos que estamos pisando mal, que la rodilla se nos va hacia adentro y el pie hacia afuera, esto, sin duda alguna, va a meter muchísimo estrés, muchísimo daño a nuestras articulaciones, en especial a nuestra rodilla, y la fuerza también se va a desplazar hacia el cuádriceps al elevar ese talón. Esto es lo contrario de lo que queremos. No queremos que el peso vaya hacia la parte delantera de nuestras piernas, y encima mal colocados. Queremos que vaya hacia atrás, hacia nuestra cadera, hacia nuestros glúteos. Por lo tanto, no es una recomendación para nada acertada para trabajar los glúteos. Otra recomendación que da es que cojamos una mancuerna en cada mano y que mantengamos los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, mientras flexionas la cadera. Si estamos sosteniendo un peso de esta forma, aquí adelante, aunque estemos haciendo sentadillas, al desplazar tanto el peso de nuestro cuerpo, de nuestro eje, de nuestro centro, lo que está pasando es que la fuerza, la tensión, se está acentuando, en este caso, en esta articulación, que es el hombro. Se nos va a cansar los deltoides más que los glúteos. E incluso, al hacer una sentadilla agarrando un peso, desplazándolo de nuestro cuerpo, se va a añadir el peso, el esfuerzo, a nuestra zona lumbar y a nuestros erectores espinales. Por separar tanto el peso. El peso, si lo queremos colocar de manera cercana o delante de nuestro cuerpo, como a veces he recomendado yo en el club de megaglúteos, cuando hacemos alguna sentadilla con una mochila en casa, con peso, es abrazarla todo lo posible y pegarla al cuerpo, para que forme parte casi que de nosotros. No queremos separar el peso porque eso pondrá mucha más tensión y generará una especie de torque, una especie de palanca, en una zona muscular de nuestro cuerpo que no nos interesa. Por último, habla de que su rutina finaliza con unos cuantos minutos de plancha, dividida en intervalos de 45 segundos, con breves descansos entre ellos. Realmente se ha visto que prolongar los ejercicios isométricos por más de 15 segundos no es una muy buena opción, ya que este exceso de fatiga no juega a nuestro favor. Sería más interesante, como he recomendado muchas veces a las alumnas del club de megaglúteos o de megaglúteos, que cuando hagan una plancha isométrica no estén mucho más de 15 segundos y que, si notan que es algo muy fácil, opten por alguna variante más complicada, como por ejemplo hacer un plank isométrico sobre una pitbull, por ejemplo, o incluso añadiendo algo de peso en nuestra espalda o incluso alejando mucho más los antebrazos. De esta manera no tendremos que prolongar tanto tiempo isométricamente una postura, sino que añadiremos intensidad respetando esos 15 segundos como máximo de ejercicio isométrico. También buscando por internet ejercicios suyos entrenando, aunque no sea glúteos, veo que hace muchos recorridos incompletos y donde, por ejemplo, si está trabajando brazos, acaba columpiándose, por así decirlo, implicando su musculatura de la espalda e ir reduciendo el rango de recorrido con tal de poner más peso, cuando realmente no llega a flexo extender del todo el brazo. También he visto muchos ejercicios mal ejecutados y con baja intensidad, con la que es capaz de mantener una conversación mientras está levantando una pesa y esto ya hemos dicho en este canal que no es lo más apropiado. Si vamos a entrenar con peso, no podemos estar conversando mientras estamos haciendo el ejercicio porque eso significa que no estás siendo desafiante, que no estamos estimulando de forma adecuada nuestra musculatura. Si eres capaz de hablar con alguien mientras estás entrenando, de reírte o de ver una revista, pues seguramente no estés entrenando fuerza, no estás entrenando tu musculatura. Estás pasando el rato, pero no estás entrenando. También he visto que entrena de manera muy aislada los músculos, cosa que tampoco estamos muy a favor, como un cool de bíceps con rango de recorrido incompleto ya que no llega a extender del todo el brazo y ejercicios típicos de culturistas. No sé por qué realmente lleva este tipo de entrenamiento cuando para nada es el más apropiado para ella, seguramente a menos que le guste, a menos que disfrute de esa manera de entrenar. Pero sin duda alguna cuando queremos mejorar nuestra fuerza, nuestra composición corporal o sobre todo aumentar nuestros glúteos, esta no es la forma que nos demuestra la ciencia que es más efectiva para entrenar. No sé muy bien por qué este tipo de celebrities siempre acaba con este tipo de entrenamiento bastante nefasto. No sé cómo dan con esos entrenadores, si es porque del boca a boca se hay enchufe o no tengo ni idea, pero desde luego que la mayoría de celebrities entrenan fatal. Pero bueno, entrenan, que eso ya es algo positivo y pueden ser una inspiración para muchas personas, ya que habrán muchas chicas que dirán, ¡Wow! O muchas mujeres que dirán, ¡Oye, pues yo también quiero estar en forma como Jennifer López! Y bajo mi punto de vista considero que es importante tener en cuenta cómo le gusta entrenar a tu cliente o a la persona que estás tratando. Sin duda alguna eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que también debes de recomendar cómo hacer bien los movimientos, cómo sacarle mucho más partido y sobre todo hacerle saber que si su objetivo, por ejemplo, es aumentar glúteos, si entrena de una forma que aunque le guste mucho, 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 no es la más específica, seguramente se está alejando mucho más de los resultados que podría conseguir. Y sin duda alguna hemos visto que para estar en forma está bien, para estar sanos está guay y se lo disfruta genial, pero no es el entrenamiento más específico para mejorar tus glúteos, ni mucho menos. Así que todas aquellas personas que buscan el entrenamiento de glúteos de Jennifer López, seguramente se encuentren con ejercicios que no son los más apropiados. Así que una vez más vuelvo a lanzar esta pregunta y es que no entiendo cómo muchas celebrities acaban entrenando de manera muy convencional o como muy, no sé si decir, anticuada o con una visión que creo que está más obsoleta, sobre todo para conseguir un buen físico. Sin duda alguna Jennifer López se nota que entrena, que se mueve, que se cuida, que también tiene genética y todo eso ayuda a que tenga este cuerpo y esté en forma. Sin duda alguna aún podría tener muchísimos más resultados si ella quisiera mejorar en este caso mucho más sus glúteos, si entrenara de forma más correcta este músculo o si cambiara algunas cosas de su entrenamiento. Así que si quieres déjame una reflexión final, dime qué te ha parecido el vídeo, si sacas algo en claro de todo esto y te dejo que participes en los comentarios para leer tu comentario. Sin nada más que decir, me despido. Recuerda seguirme en mi Instagram y recuerda que también tengo uno específico de glúteos, el cual se llama Megaglúteos. Así que nada, nos vemos en próximos contenidos. Ya hasta la próxima. Chao, chao, chao.